Estoy lejos Ahí está, hola Martín, yo ahora me vengo acercando, me vengo acercando ¿Ahora me oís mejor? Sí, te cuento mejor, buenísimo Muy bueno, acá tengo la visita de mi hijo por teléfono Y la estoy grabando, y estoy grabando el audio De lo que charlamos vos y yo, como para que crean de que Uno me llamó, sí, Matías me llamó hoy Sara me llamó pero no la pude atender, venía pedaleando Inés me llamó y le dije llamame después de las 8 Y vos me llamaste recién, que recién entré a casa Bueno, perfecto, perfecto Hola Martín Bien, todo bien, todo muy bien, también llegué tarde de trabajo Así que por eso me aproveché y te llamó la persona que quería comprar Bueno, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no Bueno, como no viene nadie, hoy me compré una botella de cerveza Con los últimos 17 pesos que tenía Y ya compré, ya compré los huevos, la papa, la cebolla Y el verde, y el verdecito que le voy a poner de adobe De aderezo Y me voy a hacer la tortilla Gran Martín Special Hoy me hice un revuelto con un poco de verde que me dio que el vecino Y sabes qué, que doy turulato para ir a las escuelas Y ahora como mañana no laburo Como mañana no laburo hasta las 8 de la noche Me hago una súper tortilla, cosa que me dé vuelta Como un zapato hasta mañana Y me fumo tu regalo, ese regalo que me dejaste A ver qué frío de terror, recién venía filmando en la bicicleta Y todo, desde la escuela hasta acá filmé todo el viaje Y la gente va despacito con un frío Buenísimo, buenísimo Un abrazo Tim, gracias por llamar Dale viejito, te manda la recetera Yo te quiero mucho, pincho, vamos, vamos todavía Hoy empezó la escuela de cine Marca Con todos mis alumnos, les enseñé cine por primera vez Y pronto vas a ver ahora en Facebook Todos los trabajos prácticos que hacemos Bueno, perfecto Un beso grande, gracias Tim por la música que me mandaste Adiós, te encuentro, un beso grande Chao Bueno, antes de continuar Vamos a hacer la tortilla de Gran Martín Porque si no, vamos a estar tan ocupados Mientras la tortilla se hace Mientras la tortilla se hace Mientras la tortilla se hace Nosotros contestaremos Los mails Y los otros Saquemos de la olla Las papas que nos quedaron Una Dos Supongo que ustedes lo hacen mucho Empiezo a calentar la sartén Y le ponen un poquito de Ah, espera. Que se hizo Pante Correcto Listo Con eso Limpiamos, sale, no sale, no sale de mierda, limpiamos, con una fabla, cortamos en rodajas las papas, todas las tortillas de papas, como muy grande, por eso no. La ponemos acá adentro para mezclar, todas las tortillas, no sé con cuántos huevos hacen las tortillas, pero yo las hago con 3, no queda muy gorda, y si tenés un chorrito de leche, no te regregas un chorrito de leche, así que, busco los huevos, 3, 10 huevos ricos y un chorrito de leche, tiro el chorrito de leche, guarda la leche, guarda la leche, toma la leche, y empiezo con él, un huevo, otro huevo, la mierda, tengo la cáscara, otro huevo, levantamos la cáscara y le ponemos el pecho de la suga, y ahora le ponemos un poco de aderezo, algunas hojitas verdes que tengan, no mucho, y un poco de pimienta, pongo un poquito de manteca en la sartén, para que vaya calentando, muy bien, y ahora, me falta picar una cebollita, y listo, y ya está, vamos a ver cómo vamos, vamos a picar el verde, pico verde, orégano, cualquier cosa que tengan verde, menta, de legil, yo qué sé, la cebollita, ven lo que es la cebollita, ven, vamos a mirarla, una cebollita, ok, la cebollita, no, una bruta cebollita, no, una bruta cebollita, y la cáscara, listo, y ahora meto todo, la cebolla, si quiero, la puedo dorar, primero ahí, porque es a gusto de cada uno de ustedes, a mí me gusta así, bruta, que se haga dentro de la tortilla, le da otro saber un poco más fuerte, normalmente, si la cebolla se dora, al dorar la cebolla, la volvés a poner en el pecho de acá, a mí me gusta la gran martín especial, la gran martín normal, es dorando la cebolla, ¿entendieron, no? ¿entendieron o no entendieron qué era? la cebolla, muy bien, creo que la cebolla esté derretida, ahora costó mucho que la voy a usar, ahora vamos, ella derretida, y, por fin, la gran martín, ella, y el pecho, y tapo, ok, y ahora, acá, en esta otra, le vamos a preparar los huesos a la gran martín, un poquito de agua, sin sal, sin pimienta, sin nada, ahí, un poquito de agua, le vamos a hervir, y, y, esto se queda afuera, estoy preparando el recorrecto de suerte, y le ponemos, un buen huesito, si quieren, pueden guardar el caldito de los huesos, muy bueno, se pueden reutilizar en una sopa, en unos fideos, un poco de agua, y, 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 y te atendía y me hacía torta, quedaba todo filmado y lo iba a quedar para el culo entonces, bueno, no pude atenderte y dije, bueno, llego a casa y le atiendas ¿cómo andas? bien, bueno, ahora estoy en Sárate ¿sárate? ¿sárate? ¿sárate brazo largo? ¿sárate del sur? ¿sárate brazo largo? ¿alón campana? ¿guarda que se viene el agua a los locos? ¿estás lejos del agua? bueno, acá el viernes viene, acá viene el viernes la crecida más grande yo la voy a filmar y la voy a subir en Facebook, pero esperamos ¿se viene el agua también? si, se viene la crecida machaza, mayúscula ya están filmando en el norte como se viene para acá y acá en Salto Grande hoy dijeron que el pico máximo es el viernes que supera los 14 metros, 14 metros es la vía y yo vivo a 8 cuadras de la vía, espero que no lleguera por veras si, como que no, me estoy preparando una tortilla gran martina especial con un verde con un verde que me dio el vecino que pega en la nuca en lugar de usar algún otro aderezo tipo oregano ese me dio un verde no sé de dónde marca, no sé de qué, pero que picadito junto con el huevo, la papa y la cebolla queda especial. Hoy al mediodía probé un revueltito de zapallita con eso y me volvió, me volvió la peluca. Entonces ahora como mañana no laburo en todo el día, mañana no laburo en todo el día, hasta las 8 de la noche me puedo comer una buena, una buena tortilla, me compré una cervecita y listo, la paso solo. Me gusta, también, me gusta. ¿Ve todo bien? Sí, también, también, por siempre. Bueno, ¿mucho trabajo? No, más o menos, también mucho. Bueno. Bueno, no en cine de mes no se trabaja mucho. Bueno, yo, después de los 60 empecé en la escuela de cine, una dentro de la escuela, escuela y otra en mi escuela de cine privada, mañana voy a hacer una primera publicidad, me voy a dedicar, ahora que no la tengo más a Margarita y tengo toda la libertad del mundo y toda la inspiración, voy a empezar a hacer publicidades nuevamente, para ver si gano unos pesos, ¿viste? Ajá. Sí, hace dos meses, cuando ella me comunicó oficialmente que se va a Suecia los primeros días de julio, yo le dije, bueno, déjame en casa, le dije, ya no tenemos nada más que hablar, todo tranquilo, ¿no? Y le dije, ¿por qué? ¿qué tiene que ver? Y para vos no tiene nada que ver, le digo, pedí la cuarta vez que te vas a Europa y no me llevaste ninguna, entonces déjame en casa. Ajá. Y le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Para vos no tiene nada que ver, para mí sí tiene que ver. Ajá. Y le dije, andá, te traidor, ¿a qué me estás saludando? Ajá. Yo te llevé a Río de Janeiro, me podría haber ido solo, le escribí por mail, me podría haber ido solo a Europa, en lugar de llevarte a vos a Río, cuando vendíme la casa de Coti, ¿te acordás? Y bueno, y ella nada, nada, ella piensa que todo, le dije, yo aposté a la pareja, aposté a la pareja para ver si crecíamos de vuelta y ella ahora, este verano no me dijo nada, pero ya había comprado el pasaje y ahora en mayo, cuando viene el hijo y me muestran el nieto y todo, nos vamos a Suecia. Ajá. Se van a Suecia. Sí, como familia feliz se van a Suecia. Bueno, vayan con Dios. Gracias. Bueno, no, ya, piso sobre esa es mi situación. Bueno, ok, Martín, que sigas bien, ¿eh? ¿Cómo se salga con ella? Ok, yo lo mismo por Facebook. Voy a ir adelgando las noticias de esta novela que está re divertida. Vale, vale, ok. Un besito a su vez. Un beso. Chao, gracias, por favor. Chao, chao. Chao. Y por ahora, solo solo. Bueno, ahí va la comida de la perla, chicos, con un poco de arroz. Vamos a dejarle arroz. Se acabó la caja de arroz. Le pusimos todo lo que había y el aroma lo suelo. También tengo un poco de polenta. Cuando se acaba el arroz le pongo polenta a la perla. Le pongo a la perla. Y ahí tiene un poco de hueso. Así que, la perla comerá. Guiso de hueso con polenta. Y yo, tortilla de papa. Su presencia al barrio. Cuando termine se las muestra.